Música Gracias por ver el video. Pa' aquí Castilla enamorada, los mensajeros son lirios, cualquier petula es mi casa, todos los besos lo son para ti. Tengo las suelas gastadas, nadie me mueve del sitio, no te preocupes por nada, todos los indios chamanes hoy valen por mí. Tengo un ratón en la boca, hoy me rocío de vino, quien quiere sexo lo encarga, todos los besos lo son para ti. Tengo las horas contadas, voy acercándome al picio y los caballos de mar poetizan, presumen, manejan los hilos de nuestro viver. No tengo peso en las alas, vuelo desde un precipicio, todas las camareras saben la receta del olvido. No tengo miedo de nada, soy más cuando estoy contigo, despacio voy dando pisadas, comiendo las horas del camino. No tengo peso en las alas, vuelo desde un precipicio, todas las camareras saben la receta del olvido. No tengo miedo de nada, soy más cuando estoy contigo, despacio voy dando pisadas, comiendo las horas del camino. Cuento el tiempo por amores, el sol es un dios de fuego, ya no es tu voz callada, sangre que gota de mi nariz. El soloroso es tu perfume, como el oro sagrado, y el lenguaje de tu cuerpo con trito lo exalto y venero tu modo de hacerme sentir. Sigo buscando palabras, como quien busca un testigo, sigo buscando una casa, sigo empujando en noches infinitas de carne a la brasa. No tengo peso en las alas, vuelo desde un precipicio, todas las camareras saben la receta del olvido. No tengo miedo de nada, despacio voy dando pisadas, comiendo las horas del camino. No tengo miedo de nada. No tengo miedo de nada, Kralo, a más chica fue mi MadamBzel, que se está buscando en esta actitud de tensión. que va a dar sudando a nuestros cicero y no pierde스 mujeres importan 3 veces más principales decisiones de 7Hu Coelho. Mueva, que se nos mantiene la fur disparities yo con una parte social deiéster en este tema. ¡Vuestra cual ! No tengo tiempo que ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!